El niño ya como a los cuatro meses ya pesaba como unos 15, 18 kilos ya, entonces ya ahorita el niño tiene 10 meses y el niño ya pesa 28 kilos ya. Otra de las funciones que tiene ese síndrome, dicen que los niños son como estilo gigantino. Gracias. 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 Gracias.